Me equivoqué otra vez, hablé sin pensar y te lastimé Estabas ahí frente a mí, mirándome sin saber que sí Ya no quiero estar cayendo Seguimos presos de ayer, espero que el tiempo sepa responder Perdí la calma una vez más, tengo tu mirada apuntándome cien No quiero seguir cayendo Solo espero verte reír otra vez Lejos de ti, cuánto perdimos, cuánto perdí Lejos de ti, es muy largo el viaje para seguir No siempre desde arriba mejor se ve Me equivoqué otra vez Lo sé, seguías ahí mirándome Me equivoqué, ya no puedo cambiar Quisiera poder volver el tiempo atrás Ya no quiero estar cayendo Solo espero verte reír otra vez Lejos de ti, cuánto perdimos, cuánto perdí Lejos de ti, es muy largo el viaje para seguir No hay nada como verte reír otra vez Lejos de ti, cuánto perdimos, cuánto perdí No siempre desde arriba mejor se ve Lejos de ti, cuánto perdimos, cuánto perdimos Cuánto perdimos, cuánto perdimos, cuánto perdimos Lejos de ti, cuánto perdimos, cuánto perdimos No hay nada como verte reír otra vez Lejos de ti, cuánto perdimos, cuánto perdimos Cuánto perdimos, cuánto perdimos No siempre desde arriba mejor se ve Gracias por ver el video